Hola, bienvenidos a PegaPapeloTijeras. Hoy vamos a hacer otra edición de Pregunta de Lema. Este mes, en vez de coger una de las preguntas frecuentes que me habéis hecho, lo hice un poco diferente y lo he articulado a través de Facebook. Y entonces pregunté en Facebook qué queríais saber, qué preguntas teníais, y de todas las preguntas que me hicisteis, escogí 5. Esto lo voy a hacer una vez al mes, así que si no me sigues por Facebook, tenéis abajo el enlace, porque una vez al mes iré haciendo este tipo de preguntas, y decirme, a ver, qué me queréis preguntar, que os lo contesto este mes. Y de todas las preguntas que me hagáis, escogeré unas cuantas. En este caso he cogido 5. La primera es de Olga, y me preguntaba acerca del Art Journal, que no sabía muy bien qué era el Art Journal y que yo había utilizado en alguna página técnicas de Art Journal. Bien, supongo, Olga, que te refieres a esta página que os expliqué cuando hice balance de los 6 meses del Smashbook y que dije que había utilizado técnicas de Art Journal. Bien, el Art Journal es un poco diferente al scrapbooking. En el scrapbooking se trata de plasmar recuerdos a través de fotografías y de cortar, de pegar papeles, de poner recuerdos. En cambio el Art Journal es un diario artístico, como diría la traducción de su nombre, y en él empleamos técnicas de mix media, que mix media es de varias disciplinas todas juntas, podemos hacer pinturas, podemos hacer sellos, máscaras, gesso, muchas técnicas que se emplean en bellas artes. Bueno, ahí cabe un poquito todo. Y a través de una expresión artística queremos expresar un estado de ánimo, un sentimiento o explicar alguna cosa que nos ha pasado. Es un poco como un diario personal, pero que en lugar de ser en escritura, que también se emplea en escritura, pero no es solo una parte, en lugar de ser un diario escrito, es un diario artístico, que expresamos lo que queremos plasmar con técnicas artísticas. Yo no soy una experta en esto, espero haberoslo explicado bien, pero más o menos sería esto. La segunda pregunta es de Silvia y ella pregunta qué hacer con los alfabetos adhesivos, que suele gastar siempre las mismas letras, las A, las S, y luego que le quedan un montón y no sabe qué hacer. Bueno, yo no soy un ejemplo de lo que hay que hacer con los alfabetos, porque ahora os voy a enseñar cómo guardo yo los alfabetos y teniendo troqueles de alfabetos que utilizo mucho, y utilizando mucho los alfabetos adhesivos aún así, tengo un montón. Y os voy a enseñar cómo los guardo y vais a ver que tengo un montonazo. Este es mi archivador de alfabetos y lo que tengo aquí son alfabetos, adhesivos y restos que me quedan puestos en fundas. Y los tengo más o menos clasificados a mi manera y tengo un montonazo. Aquí tengo los que son de calcomanías, de pegatinas, zikers, de colores. Aquí tengo algunos sueltos. Esto no está muy muy organizado. Tengo estos metálicos. Más de calatinas. Estos de aquí son de colores. Negros. Ya veis, incluso, utilizándolos mucho, que me habéis utilizado un montón, todavía tengo un montón de restos por aquí. La verdad es que yo he visto hacer páginas de scrapbooking que se utilizan, por ejemplo, como fondo, un montón de letras diferentes. O se pueden hacer para hacer palabras que no solemos utilizar, recortar las letras para formar otras. Pero bueno, yo os digo que no soy un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer. Lo que a veces me ocurre es pintarlos todos del mismo tono para que sean iguales. Por ejemplo, si tenemos cuatro As de uno y tres B del otro y queremos ponerlos en la misma palabra, yo lo que haría es pintarlos todos del mismo color. Y así, aunque fueran tipografías diferentes, estarían unificadas por el color. O la otra cosa que se me ocurre es eso, hacer un fondo de una página con letras de alfabetos, que eso podría quedar chulo y después, por ejemplo, con una capita de gesso por encima, que le daría un color blanco y nos daría así un relieve. ¿Qué más? También se puede utilizar como máscara. Por ejemplo, ponemos una letra, ponemos un spray por encima, luego la quitamos y nos quedaría una máscara de una letra. Bueno, eso es ahora lo que así se me ocurre así a primera impresión de qué hacer con alfabetos, pero ya veis que yo no soy muy buen ejemplo porque tengo un montonazo aquí que están a la mitad y que algo tendría que hacer con ello. Así que Silvia, bueno, trabajaré en ello y si se me ocurren más cosas, igual os hago un tutorial de qué hacer con los alfabetos que os quedan. La siguiente pregunta es de Eva Cris y ella recientemente se ha comprado una Cattlebag, que es una máquina que hace embossing, en seco y troquela, y me pregunta si los troqueles de la Cattlebag y los de la Big Shot son compatibles. Bien, todos los troqueles o la mayoría de troqueles, sean del tipo que sean y de la marca que sean, suelen ser compatibles con todas las máquinas de corte. Evidentemente cada fabricante os va a recomendar que utilicéis sus troqueles con su máquina, porque están justamente pensados cada troquel para ser utilizado con la máquina en cuestión. Lo que pasa que son suficientemente inteligentes como para saber que nosotros tenemos solo una máquina y que vamos a querer troqueles de diferentes marcas porque nos van a gustar sus diseños. Así que sí, son compatibles los de la Cattlebag y los de la Big Shot. Solo hay unos de la Big Shot que son un poquito más anchos, que si no me equivoco son los XXL, que no te dan con la Cattlebag porque es un poquito más estrecha. Lo que sí van a necesitar son diferentes plataformas. Los de la Big Shot, que es estos de aquí, tiene como dos pestañas que nos cambia el grosor y dos placas de corte y con esto podemos hacer todos los troqueles. La Cattlebag, si la has comprado de serie, te va a venir con dos placas B y una placa A. Ya veis que la mía la he utilizado un montón. Para hacer los troqueles más finitos, tipo Frameditch o tipo Instabilities, vas a necesitar una placa más, la placa C, que no sé si te habrá venido con tu Cattlebag. Si no te ha venido, la vas a necesitar, porque aunque puedas hacer algún apaño, no te van a quedar muy bien. Yo he utilizado los troqueles estos que te digo, los Instabilities y los Frameditch con la Cattlebag y realmente lo cortan muy bien. Y para los que son más gorditos, los negros, los Big Style, necesitas solo las dos placas B. No necesitas ni la siquiera en la placa A. Pues ya veis que normalmente todos los troqueles son compatibles con todas las máquinas, tengáis la que tengáis. Ana Belén me ha preguntado una cosa muy interesante y a la vez muy complicada de responder, que es ¿qué criterio seguir para escoger los papeles para nuestras fotos? Bien, yo utilizo dos criterios, básicamente, aunque hay más. Criterios hay un montón, yo os explico los que utilizo yo y os voy a enseñar algún caso práctico. Yo utilizo el primer criterio, es mirar mi foto y ver qué color predomina más en la foto y a partir de ahí busco un unos papeles que se parezcan a esos colores que me resalten algo en la foto. Y el otro es buscar qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero explicar, cuál es mi historia y buscar unos papeles que plasmen ese estado de ánimo. Os voy a enseñar algunos. En esta página de aquí, por ejemplo, he escogido unos papeles que para mí son colores relajantes y colores de vacaciones. Este es una página sobre lo poco que me gusta a mí, el frío, que lo paso mal y que cuando viene el calor yo tengo mejor cara, soy más activa, hago más cosas, me relajo más y es lo que digo que tengo cara de vacaciones. Y no es que sea vacaciones porque estoy de vacaciones, sino que es cara de vacaciones porque me siento a gusto y con el calor. Entonces, en esta página de aquí veis, por ejemplo, que en mi foto el color predominante es el verde. Para mí el verde no es un color que me relaja, igual a alguien sí, pero a mí no. A mí me relajan más los azules, los rosados, los blancos y esto es lo que he empleado en esta página, esos colores. Incluso veis la letra que he empleado también es una letra azulita. Y aparte de eso, si os fijáis, lo que yo llevo puesto es un estampado, no sé si lo podéis apreciar bien, es un estampado así en blanco con unos colores un poco pastel y es lo que he intentado buscar también en este trocito de aquí de la página. He inspirado un poquito en ese trocito pequeño de estampado que hay ahí. ¿Veis? Ese sería el criterio para esta página. En esta otra página os enseño, por ejemplo, yo creo que está claro el criterio que he escogido aquí. Esta es una foto de Judith de recién nacida y llevaba una mantita verde y yo lo que he escogido es como el papel predominante un papel en verde. A raíz de ese papel en verde he buscado papeles que contrasten, por ejemplo, este de aquí dio un color más vino para que contraste con el verde, que es un color que se llevan bien. Y luego este otro papel de aquí tiene unos colores también en algún estampado en verde para unificar, pero también tiene tonos pastel para hacer un poco esa, reflejar un poco esa ternura que hay en miris, lo que pone tendresa, que tendresa quiere decir ternura. Aquí os enseño una página navideña, que de hecho esta página os expliqué cómo hacerla en un tutorial del décimo de Navidad de este año me parece. Y el criterio para escoger los papeles es simplemente buscar colores navideños, es una página navideña sobre el calendario de Adviento que le hice a Judith y los papeles son absolutamente navideños, en verde, en rojo, de hecho es una colección de Navidad con dibujos navideños. También puede ser otro motivo para escoger los papeles, que sean papeles acorde con el tema que estamos hablando de vacaciones, de camping, de Navidad, de cumpleaños, que también hay mucho sobre estos. Después aquí hay una página que es sobre una excursión a la montaña y he utilizado papeles con colores orgánicos, con colores de montaña, pues colores beige, marrones, verdes, ya ves que las fotos tienen también mucho de estos colores porque son fotos de naturaleza, pero los papeles que he utilizado son así, son de estampados orgánicos con flores y en estos tonos verdes, marrones y como papel de fondo he utilizado también un color tostadito que es el color como de la tierra. Así es como lo hago yo, a veces escojo la temática de los papeles respecto a la foto, respecto a la situación, respecto a los colores que salen en la foto, algún estampado como el del vestido que utilicé y cosas así. Depende de la foto y depende de lo que queráis contar, sobre todo tenéis que pensar en qué queréis contar y en qué queréis transmitir, eso os dará bastante idea. Y la última pregunta de este mes es de Gemma, que ya me hizo una pregunta acerca de los tipos de sellos que hay y cuáles recomendaría yo para empezar. Tipos de sellos, hay varios tipos, está el sello típico de madera, que tiene una base de caucho con una almohadilla y luego tiene el taco de madera, que es lo que lo aguanta, que es el sello que seguro más conoceréis. Después existe una versión de este sello de madera que ahora lo han hecho para abaratar costes un poco con espumita y que viene a ser lo mismo, lo único que tiene la parte de caucho del sello y ya una espuma. Y como es una espuma dura ya nos olvidamos de esta espumita que tiene aquí. Esto y esto sería más o menos lo mismo. Después están los sellos acrílicos, que son estos sellos transparentes que se doblan mucho, que los tenemos que poner con un bloque acrílico, simplemente los ponemos en un bloque acrílico y se pegan. Estos tienen la ventaja de que se pueden guardar muy fácilmente porque guardar una cosa así es más fácil que guardar una cosa así, veis el grosor, es muchísimo más fácil. De hecho se pueden guardar de muchísimas más maneras y si queréis como tengo yo los sellos también hay un vídeo donde enseño como tengo yo mis archivadores de sellos. La ventaja de estos sellos es que yo puedo ver como son transparentes exactamente donde pongo el sello para saber donde estampo. Esa es la gran ventaja de estos sellos, que se guardan bien y que son transparentes y podemos ver lo que estamos haciendo. El inconveniente es que nunca van a estampar igual que los de madera. Los que estampan de ojos siempre son los de madera, que tienen una superficie sobre la que agarrarse y tienen esa almohadilla que estos no tienen, aunque hay algún truquito para que estos estampen mejor. Y por último existen los sellos clink, que son estos sellos de aquí que tienen en una parte como de almohadilla que se pega a un bloque acrílico. Os lo voy a enseñar. Este es el bloque acrílico de antes, entonces yo pongo el sello y se queda pegado. Esto es el sistema clink. Es un compromiso entre los de madera y los que no son de madera. Los acrílicos estampan mejor que los acrílicos y se guardan mejor que los de madera. A mí estos son los que más me gustan. Precisamente por eso, porque están más mejor y porque no ocupan tanto espacio. Pero luego ya es una cuestión de preferencias. Después existen también los sellos de caucho, que vienen solo la placa de caucho sin montar en una almohadilla y que se llaman sellos sin montar, de cauchos sin montar. Esos hay que siempre montarlos, de vender una almohadilla como esta, como esta, de hecho, y que se pega a los sellos y se recorta y entonces lo utilizaríamos como unos sellos clink. Es una opción para, sobre todo si los compráis por internet o así, porque es más barato el envío y también es más barato el manufacturarlo. Suelen ser dibujos complicados, suelen ser pequeños fabricantes, gente muy artista que los fabrica y normalmente es lo que abaratan los costes. Ya os digo, también los que más me gustan, son estos de aquí. Aunque los que más tengo son los acrílicos transparentes, porque ahora son los que más se fabrica y tienen una gran cantidad de diseños. Después, ¿con cuáles empezar? Eso es complicado de responder, porque cada persona tendrá unos gustos diferentes. Entonces yo te recomiendo que tengas unos sellos de alfabetos que te gusten, que tengas letras. Es igual el tipo de tipografía, grande o pequeña, uno que a ti te guste y que veas que vas a emplear constantemente. Por ejemplo, yo tengo sellos de letras pequeñitos que no utilizo mucho y sellos de letras más grandes que utilizo más. Pero un sello de letras te iría bien. Y después piensa en formas básicas, en las formas que te gusten. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las mariposas y las flores y tengo muchísimos sellos de mariposas y de flores. Después sellos de fondo, como una cosa así. Un sello de fondo también me llama muy bien para empezar. Y formas básicas, que son los que más vas a utilizar. Etiquetas, filigranas, cosas así que puedes utilizar en varios proyectos. Por ejemplo, si tienes un sello de un barco, lo vas a utilizar en cosas de verano o en unas vacaciones, pero no los vas a utilizar constantemente. En cambio, si tienes un sello de una etiqueta donde tú puedes poner un escrito, eso lo pondrás en muchísimas más páginas. Pues eso, si tienes que empezar, empieza por eso. Un sello de alfabeto que tengas letras para poner y formitas básicas, un sello de fondo y etiquetas. Y estas han sido las preguntas de este mes. Espero que os hayan ayudado, que os hayan resultado interesantes. Y el mes que viene haremos otras preguntas más. Como os digo, lo haré otra vez a través de Facebook. Lanzaré ahí la pregunta de preguntarme cosas que voy a hacer el vídeo del Pregunta a Elena y así tendremos cada mes cinco preguntas diferentes. Pues nada más, eso es todo por hoy. En el próximo vídeo ya tendremos un tutorial. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima. Divertíos mucho.